En las regiones de Coto, Grande de Terra, Bay Pérez, Celedón del Ministerio de Educación Pública, la próxima entrega de alimentos en las escuelas y colegios se realizará del 3 al 6 de agosto. El Ministerio de Educación Pública, por medio de su dirección de programas de equidad, realiza la decimosexta entrega de paquetes de alimento para las personas beneficiarias del servicio de comedor estudiantil. Las autoridades recomiendan no olvidar los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud sobre distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos.